Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en este hermoso pueblo de Buckingham, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Perfecto que venimos aquí, amigos, para explicarles por qué se llama Buckingham. Sucede que aquí hubo unas personas que se casaron con mexicanas que eran de Inglaterra, de Buckingham, y por eso se les ocurrió ponerle ese nombre de Buckingham a esos señores. Es especial este pueblo porque ahí tenemos una montaña que no se encuentra en todo el mundo, nada más aquí en Buckingham, esa que ven al frente. Así es, amigo Manuel, pues aquí estamos en este hermoso pueblo y aquí hay mucha gente conocida. ¿Tienes el borre cuando estaba chiquito? Ahí está, mira. ¿Qué hay, hijo? Aquí hay mucha gente de allá que trabaja en parques y jardines y en otras partes de ayuntamiento y de gobierno, a los cuales les quiero mandar un gran saludo, especialmente a Reinaldo Soria. Reinaldo Soria, ¿quién más? Leóncio Soria. Leóncio Soria. Al Fernando Soria. Fernando Soria. Entre otros amigos que tengo aquí, saludotes, gracias por la amistad que nos une. Mira, ahí está la placita y el lomo ahí. Pegadito para que jueguen ahí, voleibol, básquetbol, todo lo que se les ocurra. Abarrotes y carnicería. El cherry. El cherry. Para que se ubiquen, amigos. Mira qué bonita. Ahí me daba mucho la atención ese cerro, amigos. El cerro bola. Está imponente. Yo pienso que así le han de haber puesto, cerro bola, porque no es que le falta su cruz allá arriba. Sí, nomás. Ahí se alcanza a ver una cruz, mira. Es que para subir, ¿cuál cerro? Ahí está una cruz arriba, amigo, del cerro. Ah, sí, ya la vi, amigo. Pero está pequeñita, amigo. Se ve muy pequeñita por lo alto que está. Mira esta calle, qué pintoresca, amigo. Yo admiro el que se subió allá a poner esa cruz. ¿Qué es ahí? Es una iglesia, amigos. ¿Qué hubo? Ahí está la iglesita del pueblo. Chiquita, pero bonita, Manuel. ¿Y aquí hay piedra qué? Ahogada en cemento, amigo. Qué chulada, mira nomás. Ahí está, señores. Estos son los verdaderos pueblos, los ranchos, los típicos. Sí, así es. Que está sombreado, que está... Ya está muy arreglado el pueblo, Manuel. Está muy... No está igual como cuando venimos. No, no, no. Ya es otro pueblo este. Diferente. Y hay mucha calle arreglada, mucha vía. Y como es tierra maguellera, tierra tequilera, pues adornan con maguelles, con lo que es típico de aquí. Voy siguiendo la calle principal, señores. Y hasta aquí llegó el empedrado hogado. Vamos para allá a ver qué vemos. Se llama empedrado tradicional este. Un video diferente, un video que ustedes van a decir, ¡guau! Y ahí viene un papá muy orgulloso con su niña ahí. Sí, señor. Así estamos todos, Manuel, cuando tenemos hijos recién nacidos. Estamos bien orgullosos. Abarrotes conchas, Manuel. Oyeron, amigos? Abarrotes conchas. Para que se ubiquen y díganos, ahí está a un lado de mi casa, la casa azulita que está ahí. Esa es la mía. Donde está ese coche blanco, ahí esa ballinita. Definitivamente este es otro video, amigos. Y ustedes lo van a notar cuando lo vean. Saludos a todos los amigos que son de aquí de Buckingham, que radican en Estados Unidos. Así es, amigos. Y los que son de aquí, también. También. Y aquí a la derecha, en el caminito, está una crucecita donde se agarraron a balazos dos y murió uno. Sí, amigo. Sí, mira esta casita. Salió un ganón. Del siglo XVII. Y esta parota, mira. No, 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 no. Este es señor Parotón, amigo. Síguenos, Hombra. Síguenos, por favor. Síguenos. No me abandones. Qué cerrada está esta sombra. Parecer una carnita asada ahí abajo. Invitar a todos los beisbolistas de vagabundos. Si quieres, amigo, vamos tocando la campana. Sí. Y vamos checando para cuántos te gusta aquí el pueblo de Buckingham. Aquí me gusta para unos 1500 habitantes. ¿500 habitantes? Sí. Un aproximado, ¿no? Un aproximado, más o menos. Y con tu idea, es la única idea esencial, tocar las campanas de la iglesia y todos los habitantes se arriman ahí a ver qué pasa. Para ver qué. Ajá. Para qué son convocados, ¿no? Sí, amigo. Mira esta área de aquí. Me gusta para que sea un ruedo ahí para jinetear, ¿no? Para jinetear. Sí, es un ruedo. Un toril, amigo. Ahí está el toril. Hecho de piedra. Rodeado. Sí, no habíamos pasado por una callecita como esta, amigo, mira. No, mira. Una barra de pura piedra volcánica. Corrales llenos de árboles frutales como este tamarindón que está ahí. One, two, three. Tamarindo. One, two, three. Tamarindo. One, two, three. Ahí vamos. Ir a otro parotón aquí. Y aquí está lleno de parotas, ¿no? Sí, amigo. Se debe llamarse Buckingham de las parotas. Saludos a Brincos Dieras. Ajá. Me mandó saludar, Manuel. Ah, qué bueno. Saludos a mi gran amigo y exfutbolista. Y buena persona, muy humilde, por cierto, Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. Seguido nos saluda. Y nos saluda, Manuel. Y es un buen hombre. No, 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 no. Es un amigazo tuyo. Ya radica aquí en Tepic. Ah, ya está aquí en Tepic. Ya está aquí. Gracias, amigo Ramón. Jugadorazo, sí, amigo. ¿Cómo fue renombrado y nombrado? Sí, señor. Ese casonón tiene buena vista, amigo. Pues es la iglesia, amigo. Mira, están la oficina de la misa y viendo para acá el panorama. A ver, ¿por qué no viene fulano y de ahí lo ven? Ahí lo ven. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene bajando ya. Desde arriba, amigo. Mira, ya está fulano en su hamaca con su cerveza. Tráetelo a misa. En su hábata. Sí. Mira, está el papá con su hija en la tienda a comprándole un refresco a la niña. Sí. Regresamos aquí a la placita y vamos a bajar por aquí, por estas calles, hermano. Sí, paso obligado, amigo. No sin antes subir por las otras. ¿Está buena esta calle, amigo? Sí. ¿Esta de acá, de la izquierda? También. No. No, tiene ahí. No, es para un jeep, 4x4. Lo bueno estaba para arriba. Sí, ahorita lo más. Mira esa fuentecita que tienen ahí, como la que hemos visto en muchos parques en la costa. ¿Qué hubo? Y esto es lo que más adoro. ¿Te acuerdas que un día venimos aquí, amigo? Aquí nos echamos una quibua bien helada con unos amigos aquí. Hasta hielitos tenía. Y allá, en un ladito de la plaza, estaban unos amigos ahí que también cotorreamos bien ahí. Sí, bien bonito, cotorreamos ahí. Qué chulada. Y ahí está una barda nueva y a la izquierda bardas antiguas, amigo. ¿Una casita de los años 30 del siglo pasado? Aquí venía a desayunar Manuel Osada, el tigre de Álix. Hoy. ¿De qué? ¿Alcanzan a escuchar la bocina a 15 pesos el kilo? En 75. Pollo doradito. Pollo doradito. Y las milpas aquí lo rebasan a uno como con un metro, amigo. Con grandes los elotes, amigo. Porque es tierra volcánica, amigo. Sí. Por eso te digo que si sembraran piñas aquí, ¡ah, qué chulada! Piñalas, ¿no? Pero el comisario de Giralpa no les aconseja a su gente. Mira esta casa verde, qué gran, larga está. Y bien pintadita, amigo. Y la señora lleva su maíz ahí para que se lo muelan. Para las tortillitas recién hechas. Sí. Aquí comen todavía, amigos, tortillas de maíz puro. Así es, amigo Manuel. Y aquí, a ver si tenemos una salida, porque... Yo pienso que esto es sacacosechas y se va más allá, más allá del infinito. Recuerdo que aquí dimos vuelta la vez pasada. Y aquí está la lomita, mira. Por lo tanto, vamos a darle vuelta también aquí. Para agarrar la bajada, la subida, perdón. Por si no saben, amigos, aquí en la temporada de Guamuchiles, de aquí de Buckingham, llevan costales y costales de Guamuchiles a vender ahí al mercado Juan Scuti, amigos. De aquí de Buckingham. ¿Guamuchiles, amigo? La señora de ojos verdes, amigo. Te digo que aquí hay mucha sangre inglesa, por eso tienen los ojos verdes, azules. Por eso es Buckingham. Muchas personas, eh. Y es mezcla de sangres. Y aquí veo que hay árboles también de ovos. Por ovos, bueno. Unas ciruelas con la cáscara, el hueso muy grueso, pero el juguito es muy delicioso, amigo. Muy bonito el pueblo. Me gusta, muy típico de un rancho. Bueno, bonito y barato, ¿no? Según tu cálculo, Renal, ¿crees que estén baratos aquí los terrenos? Más o menos, sí. ¿Pueblo barato, dijiste? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Sí, pues la gente aquí tiene sus tierritas para sembrar. Sí. Pero pues no ha habido alguien que venda como en otros pueblos para construir. Las nuevas generaciones ya están allá en Tepic. En Tepic. O en algún pueblo de aquí cercano, señor. Pero no allá, pues. Yo pienso que desde aquí se van mucho para Compostela. Para allá. Sí. Compostela. Está bien lejos Compostela. A Tepic. Aquí está cerquita Tepic. Hay preparatorias secundarias. Pueden estudiar para recibirse de doctores. Porque a muchos les gustan otros pueblos con menos ajetreo, amigos. Ahorita regresamos aquí a la plaza, señor. Como Tepic es una gran capital, amigos. Está llena de ajetreo por todas sus calles. Creo que dices tú que hay cinco coches por cada persona, ¿no? Ah, caray. Bienvenidos. La patria es primero, dice. La patria es primero. Parece jardín de niños. Sí. Hay sobrecupo de coches ahí en Tepic. Cinco coches por cada persona, caray. Sí. No, yo no tengo cinco coches. Yo tengo tres. Bueno, yo nada más. El de las paletas, el de las hamburguesas y este. Tres carros. Por acá está el campo, Manuel. Aquí también. Ah, también. Son beisboleros a morir. Son beisboleros. Y es que, Borre, el deporte de beisbol y de fútbol es de machos, amigo. Muy machos, sí. Requetemachos. Requetemachos. Soy tan macho. Soy tan macho. El otro día me llevé a Manuel. Ahí está la escuela secundaria. Aquí está, mira. Francisco Ibarra. Francisco Ibarra Velasco. Mira, ahí está la canchita, ¿o no? Aquí no. Aquí esto es aquí. Es como un kinder para que los niños se diviertan en esa plancha de cemento. Pues, kinder, pero acá. Corran. Y esto se ve un gran almacén ahí, donde se almacenan aguacates en temporada. Por toneladas. Y aquí llegan los camiones, los trailers, a llenarlos. No más. Y ahí está un maguellón que pesa como 40 kilos, amigo. La piña. La piña de maguey. Mira el maíz que es cerrado, está aquí. Ya, ya, ya no creo que haya callos, ¿eh? No. No. Por lo tanto, tengo que regresar. Ya están los sembradíos de maíz aquí, a todo lo que da, amigo. Y los elotes ya están buenos. Ay, elotes buenos. Sí, como que nos bajamos y echamos unos dos costales de elotes, ¿no, Borán? Sí, ¿no? Sí. Y si ve un letrero ahí, ¿qué dice el letrero? Ay, no te quiero decir por qué. Porque luego. Todo el que encontremos robando el loto es... ¿Qué pasó, amigo? Va a ser abusado, dice el letrero. ¿No vio el letrero? Sí, señor. Sí, señor. Ah, pues órale, pues. Le vamos a aplicar la voladora. Ay, oiga, ¿y qué es eso que trae ahí, pues? Unas calabacitas, ¿qué dices? Ah, pues también porque lleva unas calabacitas. Ah, pues otro castigo más. Otro castigo más. En eso. Y ese puesto como que le dieron un pelotazo, ¿eh? Sí. Otra vista, amigo. Así que aquí está el kinder y aquí está la escuela, ¿eh? Está la secundaria. Facilito. Mírate, los titlan del preescolar este. Ahí está. La primaria ya la vimos que está en el centro de ahora. Sí, señor. Ahí en el mero corazón de Buckingham. Me vas a decir, Jorge, pero aquí se siente todavía espíritu de pueblecito pequeñito, amigo. Sí, ¿verdad? De rancho, ¿eh? Sí. Se respira el aroma aquí. Sí, sí. Las casitas del siglo pasado, de los años 30, amigo. Mira, estas casas del siglo 30, ¿cierto? Mira, ahí está. Lo único que cambiaron fueron las puertas. La ventana es la misma. Pero con un miedo que se les caiga encima esos adobes, amigo. Sí, amigo. Sí. Como esta, mira. Mira, esta. Esta de la esquina, mira. Pura, puro adobius. Hasta el pegue, mira. Pura adobes. Y el pegue, el lodo también. Fueron pegados con barro. A ver, ¿a dónde nos lleva esta calle, amigo? Es una aventura. Chulada. Otra cosa. Ay, caray. Ah, caray. Ahí es una... ¿Cómo se llama? No, es calle, mira. Tubería de riego esa. Sí. Pásale por encima, vueltas pisadas. No, amigo. El este está bien alto, el tope ahí. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Tocito. Así que te echaste toda la música que se echa ahí en la guana, ¿verdad? Sí. Y ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Escuela, si te fijas, amigo, ahora está el Cerro de San Agüey, pero visto de otro lado. Sí, señor. Vamos a llegar a la plaza, señores. Ya recorrimos algunas calles de aquí, de Buckingham. Esta callecita, hermano, no la hicimos, ¿verdad? No. Vamos a hacerla de una vez. Para regresar a la plaza. Así es, aquí están los ciruelales. Está muy bonito el pueblo a mí. Típico ranchito. Que quisiera uno tranquilidad, que no lo molesten a nadie. Que no te moleste nadie, hermano. Que nadie moleste, que no diga nada. Y hasta aquí llegamos, aquí igual. Está aquí para ver aquí. De no haber venido no hubiéramos visto esto de aquí, esta vista, amigo. ¿Les gusta? Esto que está verde ahí, todo eso es la iglesia, amigos. Ahí está la iglesita. Desde otro, desde otra vista. Otro ángulo. Ahí está, amigos. Vamos a la plazita. Vamos a la plaza. A la canchita. Aquí en Buckingham, amigos, también llevan de aquí mucha. Una frutita que se llama guámara. A ver, ¿cuál de los suscriptores conoce esa frutita que se llama guámara? La guámara, amigo. Y de aquí llevan a vender a Tepic otra frutita de esa misma especie, pero se llama cocliste, amigo. Vamos a la plaza, amigo. Vámonos a la plaza. Bien, amigos, pues aquí estamos en esta hermosa placita de aquí de Buckingham. Chiquita, pero bonita, Manuel. Sí, es especialísima para la cantidad de gente. Aquí hay suficiente. Pero qué grande está el kiosco, amigo. Enorme. Y aquí en puro enfrente se encuentra la escuela primaria de Venustiano Carranza. Que a muchos les va a traer recuerdos bonitos. Sí. Aquí estuvieron, aquí estudiaron. Aquí se formaron y se fueron a la telesecundaria o a otra escuela allá en Tepic. Y pertenece a Santa María del Oro. Bueno, ¿qué hubo? Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Y mira, amigo, acá hay más que ver. Aquí las bancas están amplias, mira. Muy grandes. Parecen hasta sillones, amigo. Parecen, eh, sillones. Te acuestas y no pasa nada, Manuel. No, nada. Días. Ahí está el amigo limpiando. Sí. Es el encargado de que la plaza esté bonita todos los días. Así es. Y ahí tenemos el gusto de alguien muy importante para este pueblo. Así es. ¿Qué dice Francisco Ibarra, Olasco? Francisco Ibarra, Olasco, de 1898 y murió en 1930. Fundador del Ejido, compañero de lucha. En 1980. Santiago Rentería y Jesús Rojas. Vente, amigo. Vénganse. Acá andamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te toca limpiar a ti? Bien. Órale, que viene. Ahí la tienes bonita. Ahí estamos. Señores, pues aquí andamos en la plaza. Y miren. Chulada de plaza, señores. Y esta hermosa cancha con su domo también. Muy bonita. Sí. Protegida por el volcán Sangangüey, que no le llegan los vientos. Está en perfecto estado. Así es. Y ahorita vamos a subir al kiosco, señores. Chequen ustedes. Qué chulada de kiosco también. Muy grande. Muy bonito kiosco. En especial que el piso, el área del kiosco, está grande. Casi mide, mide como unos 7 por 10, amigo. ¿De diámetro unido? 7 por 10. ¿7 por 10? Ajá. ¿10? Ajá. Por 7. Está grandote. Sí. ¿Y el eco? ¿Eco? Eco, 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 eco. Aquí. Hilda, 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 cúrate pronto. Ahí estamos, amigos. Chequen nomás. Qué bonito. Está aquí. La placita. La cancha dio sus múltiples. Amigo, Manuel. Precisamente aquí donde hablaste se dio eco, amigo. Aquí de este lado, no en medio. Hola, 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 hola. Probando 2, 3, 4. Saludos a todos, a todos, a todos. A no mencionar nombres. A todos parejos. Ahí está, amigo, Manuel. Ya terminamos aquí, en esta hermosa placita de aquí de Buckingham. Vamos a seguirle, señores. Vamos a visitar otros pueblos. Por lo tanto, amigo Manuel, ¿qué te pareció a mí? Coméntame. Me pareció un pueblo, amigo, muy limpio. Las calles no se ven basuras en las esquinas. La plaza muy limpia, no se ven hojas. No se ve basura, porque ahí tiene uno un trabajador muy limpio. Hermoso el pueblo. ¿Y tú, Borre? Excelente. ¿Pero cómo llegamos aquí? Aquí, señores, se vienen. Pasan San Luis de la Osada. Luego van a encontrarse con el crucero hacia las cuevas. Y ahí, amigos, denle ustedes a la izquierda y a la derecha. Y van a encontrar este hermoso pueblo de Buckingham. Ahí está la canchita, mira, muy bonita. Aquí. Los agarrones de básquetbol aquí. Vámonos, Manuel. Vámonos. A seguirle. A seguirle. Bien, amigo Manuel, pues ya visitamos la placita y esta canchita bonita. Dios, sus múltiples. La verdad, muy bonito el pueblo. ¿Qué te pareció? Coméntame. Me pareció perfecto, amigo. No está haciendo mucho calor aquí. Más bien aquí lo mismo hace poquito frillito. Así es. Buenos días. Buenos días. Así es, amigos. Pues espero les guste este hermoso video de aquí desde Buckingham. Para todo el mundo, las aventuras de Manuel El Borre. Comenten, los amigos que viven en Estados Unidos son de aquí. Denle like, compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse. Y ayúdenos a suscribir a más gente. Y active las campanitas. Y ya se las saben, amigos, cuando llegan a casa, sudorosos, un baño. Apaguen los datos, pongan el Wi-Fi. Y a ver videos toda la noche. Dejar correr los comerciales. Y visitarnos. ¿En dónde? En Facebook, con el mismo nombre. Ahí también nos encontramos, amigos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Y cuídense mucho.